Hola que tal mis bros, bienvenidos una vez más a Tutoclix Hoy estamos de vuelta con un nuevo video Y en esta oportunidad les vengo a compartir esta última actualización de esta super aplicación Para editar fotos en su versión premium Completamente desbloqueado, se la venimos a compartir el día de hoy para todos ustedes Así que si quieres obtener esta aplicación Quédate que ya comenzamos Pero antes de comenzar Si es primera vez que ves uno de mis videos O aún no te has suscrito al canal Puedes hacerlo, solamente ve a ese botón rojo que está por acá Por donde está el nombre del canal que dice suscribir Presiona sobre él, suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales Que van a estar apareciendo aquí en pantalla Únete a nuestro grupo de Telegram Para que te enteres de primero cada vez que subimos un nuevo video Ahora sí, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video Esta aplicación es nada más y nada menos que Pixar Y hoy les traigo la última actualización en su versión full premium Cuenta con sus últimas características completamente desbloqueadas Como lo son los nuevos filtros, las fuentes, las pegatinas gold Como lo puedes ver funciona a la perfección Para descargarla e instalarla en tu móvil es lo más fácil Solamente debes ir allí a la descripción de este video Te voy a dejar el link directo para que vayas a descargarla Una vez la descargues solamente la debes instalar en tu teléfono Eso ya todos lo sabemos hacer Y listo, comenzarás a disfrutar de esta versión full premium de Pixar Para que puedas editar todas tus fotos y darle ese toque premium De mucha más calidad a tus fotografías, para tus redes sociales O para lo que lo quieras utilizar Allí en el cajón de comentarios déjame saber Qué tal te ha parecido esta aplicación en esta versión que te hemos compartido en este video Y si te gustó ya sabes qué hacer Dale un like a este video y compártelo con todos tus amigos Antes de irme recordarte que si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo Es gratis Y te toma segundos solamente ve a ese botón rojo que dice suscribir Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video También quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales Te las voy a estar dejando aquí en pantalla En el primer comentario fijado y allí en la descripción Por ahí podemos estar mucho más conectados Únete a nuestro nuevo grupo de Telegram Por allí te enteras de primero cada vez que subimos un nuevo video acá al canal Ahora sí mis bros, cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!